No es guerra civil lo que pasa en Siria, no es el pueblo levantado contra el gobierno. Eso es una mentira de quienes llevan adelante esta guerra y utilizan y manipulan a los medios y a la información para que en Occidente la gente crea que esto es el pueblo sirio peleando en la calle. ¿Quién es? Son grupos armados de fuera de Siria, grupos terroristas. Son grupos mercenarios, grupos pagos. Es decir, los que están financiando esta guerra, países de Medio Oriente como Arabia Saudita y los países de Occidente que están apoyando a los rebeldes, están apoyando en definitiva al terrorismo. Por eso justamente lo de basta de vender armas, basta de vender armas a la oposición moderada porque la oposición moderada no existe y nunca existió. La única defensa del pueblo sirio en estos cinco años, la única defensa ha sido su propio ejército nacional y ahora últimamente Rusia. Yo hablo de lo que yo he vivido, de lo que yo he visto con estos ojos que tengo acá. ¡Gracias! Gracias.